Música Cabeza, cabeza Fui viro ao mundo e xa estabas agardándome coa túa ledicia Incluso antes xa nos animabas a sair e dalo todo Ainda que non se me notase, non tardei moito en decatarme da sorte que tiben Por todo iso, quero darche as grazas Grazas por axudarme a crecer Por quererme sen importar os resultados Por contagiarme a túa ilusión Grazas por adicarme toda a túa atención e o teu tempo Incluso nos momentos máis duros nunca te rendiches Se algún día me sentín desmotivada, só tiben que regar a ollada para sentirte Empurrando, sempre aprendendo dos teus valores Ti ensinachesme que a unión fai a forza Que somos unha gran familia Poderei ser máis rápida, máis alta e máis forte Pero nunca renunciarei a ser a máis pura, máis solidaria, máis generosa e máis persoa Nunca renunciarei as túas ensinanzas Grazas a ti estou vivindo a miña propia historia Unha historia que tamén é, será sempre a túa Grazas por todo Grazas por tanto Grazas, Brodán, por facer familia 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 Yo tengo la imagen, la primera vez que vine a ver al Brogan, jugabas tú, obviamente, recuerdo que era un partido con Caja Madrid en el viejo, en el pabellón de los deportes, jugaba Brabender, aún en aquel Caja Madrid, y... Jogu Llorente, Jogu Llorente, de base. Sí. Los espectadores del pazo de mediana edad y más mayores tienen tu recuerdo claro de qué tipo de jugador eras, qué tipo de base. Yo antes, cuando estaba preparando esta entrevista con mis compañeros, decía, a lo mejor el público es tan exigente con lo del base, porque aún tiene en la memoria el base que era Tito Díaz, un poco, que sabía parar el varón cerebral, echarlo donde lo tenía que echar. Este año hay, en muchos momentos de la temporada, sobre todo durante la lesión de Urizz, un problema con el base. Esto es uno de los primeros asuntos que vas a atajar, sobre todo te iba a preguntar por el base, Urizz ahora está recuperado, pero Chetkovich, que en algún momento fue base, ¿cómo ves esa posición? Si tienes alguna idea que nos puedas hablar. Y Cristian. Y Cristian, claro, obviamente. Es un tema, el tema anímico empieza por ahí, empieza por el base, porque el base es un jugador importante, no solo tiene que jugar, sino también tiene que dirigir, tiene que organizar el juego la mayor parte del tiempo. El Breguán tiene la suerte de tener jugadores como Sergi Vidal, que pueden ayudar al base, incluso en momentos determinados puede asumir eso. Pero sí es verdad que la posición de base es clave. Y el Breguán ha fichado a Svekkovich, o sea, es un jugador, no olvidemos que es uno de los jugadores más valorados del Breguán y máximos anotadores, es uno de los mejores jugadores en triples de la liga, es un jugador con un talento extraordinario, que está jugando en una posición para él difícil. Él a veces se encuentra más cómodo jugando de escolta, sin tener eso, que dirigir al equipo, sin tener que transportar el balón, está sufriendo demasiado porque le están atacando demasiado. Entonces uno de los aspectos que queremos mejorar es que tenga más ayuda para salir, para tener un poquito más de ritmo y no hacerle trabajar tanto en una posición en la que en realidad en ACB había jugado muy poco. Luego Ricardo se acaba de recuperar, ahora ya, yo creo que fue el mejor en San Sebastián. Se le veía además, es tal vez uno de los jugadores más veteranos, se le veía al jugador con más ritmo. Sí, sí, fue el que... Él está bien, es un jugador muy inteligente, es un base de los que cada vez quedan menos, y es un lujo para mí poder entrenarle, y es un lujo para el Breguán tenerle. Es un jugador que nos va a dar mucho. Y Cristian es fuerza. Cristian tiene unas cualidades físicas extraordinarias y tiene unas habilidades técnicas buenas también. Es un jugador zurdo, es un jugador que puede presionar al base, es un jugador que puede darle energía al juego del equipo, que puede transportar rápido el balón al campo de ataque, que puede transmitir su fuerza y su energía al equipo. El equipo lo va a necesitar. Y también he hablado con él en esa dirección. Mis primeras conversaciones han sido con estos tres jugadores porque considero fundamentales. Con Sergi Vidal también porque lo veo como un alero que puede jugar de base. De hecho, en Bascón ya lo hacía, ya lo ha hecho en el... Sí, fue en Labrada, en el partido de ida. Partido de ida. Los últimos minutos en la prórroga jugó de base. Pero ya no porque juegue de base puro, sino porque pueda ayudar desde su posición a jugar de base. Es un jugador que tiene esas características. Incluso el Breogán puede jugar con Svetovic de dos y con Uri o Cristian de uno. Bueno, vamos a ver si entre todos, con las variantes que yo pueda aportar y con las capacidades que tienen los jugadores, esa posición la reforzamos. Yo creo que sí que la vamos a reforzar. Yo creo que la posición de base ahora en el Breogán ha mejorado con la llegada de Ricardo. Con la llegada plena de Ricardo. Y yo creo que Sasha es consciente de que ha hecho un partido que no ha sido él en San Sebastián. Y va a desarrollar su mejor juego. Que no es poco porque ya digo, está entre los buenos anotadores de la liga. Tiene muchísimo talento. Es un jugador muy aprovechable. Quizá la pregunta que se pregunta a todo el mundo es los pivots y Norel. Parece que está entrenando. Ya llevaba un par de semanas entrenando. Pero que no sé si el aspecto físico es el más óptimo. ¿Vamos a ver a Norel ya? El más óptimo no. El más óptimo no. Gen que empezó, Gen Norel empezó a entrenar con el equipo el lunes. Había hecho alguna sesión, pero se le nota un cambio con respecto a los demás, de ritmo. Lo que pasa es que, pues también, vamos a ver cómo evoluciona durante la semana. Gen que tiene talento, gen que tiene capacidad para anotar cerca del aro. Gen que es un jugador que nos puede ayudar también. Gen que es un jugador extraordinario, al 40% físico puede dar algo a un equipo como el Breogán. Vamos a intentarlo poco a poco, siendo conscientes de que a lo mejor tienen que ser periodos muy cortos en la pista. Ver sus sensaciones, sobre todo. Ver sus sensaciones. Y a partir de ahí, que nos sume. Aquí, lo que hemos hecho, lo que estamos intentando hacer es una suma. Comenzar a sumar todos. Yo, Javi Muñoz, y luego transmitir a los jugadores que sean el mejor jugador que puedan ser. En el caso de Gen es imposible, físicamente, pero que aporte algo más al equipo, que no lo había, porque Gen no existía. Entonces, algo que aporte será una suma también para el equipo. Sí, quizás no es un jugador que sale de una lesión, que siempre está falto de confianza. Pero no es lo mismo un pívot que un alero, un básico. No es lo mismo. Digamos que un pívota a lo mejor puede... Tenemos que hacerle llegar el balón por allí cerca, si puede ser, y tenerlo en defensa también por allí cerca, cerca del aro, me refiero. Y que nos ayude en las dos partes. Él, donde más va a sufrir, va a ser en el paso de un aro al otro, en las transiciones, en el juego, en lo físico. Pero luego él se sabe colocar, luego él sabe sacar una falta, luego él sabe jugar. Entonces, si conseguimos ubicarlo bien y conseguimos que él tenga potencia y fuerza en las piernas para hacerlo, pues va a aportar. Si vemos que no, pues no. Otro jugador que está un poco en tela de juicio después de estos partidos es Redivo. No sé el encaje que va a tener en tu sistema Redivo. Es un jugador que a mí me encanta. Es un jugador que además a la afición le tiene que encantar. Redivo es un jugador explosivo, es un jugador agresivo. Es un jugador capaz de coger el rebote y finalizar. Es rapidísimo. Está un poco desubicado últimamente, no sé bien por qué. Lo que se le recrimina es que a lo mejor abusa un poco del tiro. Bien. No está con buenos porcentajes. Hablando en plata, lo que se queja el pazo, digamos, es que cada vez que le llega se la tira. Eso no sé si es un problema suyo o del concepto que se le quiere aplicar. Eso no lo puedo decir. Lo que pasaba dentro antes no lo puedo decir. Yo lo que sí sé es que en esta idea de juego que tenemos, en el que aparte de lo que ya había, queremos jugar con transiciones, queremos salir. Redivo es otro de los que puede ayudar al base. Lucio puede ayudar al base a sacar el balón, porque es un jugador que transporta bien el balón. Si hay dos apoyos, el base y otro, Lucio puede ser uno de esos. Es un jugador que ataca muy bien el aro, muy agresivo. Bueno, yo creo que puede... Yo lo que quiero es ver al mejor Lucio Redivo. Es verdad que a veces hace algún tiro de más. He hablado con él en esa dirección. Que seleccione bien, que seleccione bien para jugar mejor. Seleccionar bien los tiros no es hacer menos tiros, es seleccionarlos bien. No buscar el tiro desesperadamente, sino esperar a que el tiro llegue a ti. Que llegue a ti dentro del juego del equipo. Porque yo, mi primer pilar fundamental fue anímico, pero luego hay tres aspectos. Defender juntos, tenemos que mejorar en defensa, dar un paso adelante en defensa. Ayudarnos más, trabajar más juntos, esto sí lo podemos hacer. Tener más ritmo, a partir de una buena defensa tendremos más confianza. Y tendremos más ritmo, aunque una buena defensa a veces puede tener errores. Y a partir de ahí, juego en equipo. Saber aprovechar las situaciones en las que queramos usar a Redivo, en las que queramos usar a Bekovis, en las que queramos usar a Urizz, en las que queramos usar juego interior, tratar de ser fuertes atrás, rápidos en las transiciones e inteligentes delante. No es poco. No es poco. La cuestión de los roles, quizá es algo que se le achacó a Lezcano en la última época. Hubo partidos donde Cristian sale de titular, juega tres minutos. Puede que las exigencias del juego así lo indicaran, pero en esto del baloncesto, los roles o lo que va a hacer cada uno en pista, por ejemplo, en la NBA esto lo tienen clarísimo. El otro día en el partido de Milwaukee, cuando sientan al pivote titular, a López, y ya no sale Gasol, el comentarista dice que Gasol no va a jugar. Porque hay un titular que juega a 25 minutos, un reserva que juega a 15, que dices, puede ser muy estricto, pero por otro lado el jugador sabe cuál es su papel y cuál va a ser su rol. Eso es muy importante para el jugador. ¿Esto cómo lo ves? Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es muy importante para el jugador. Y yo estoy trabajando mucho en esa dirección. Hay que hablar con el jugador, hay que comunicarse con el jugador, hay que explicarle su rol. Las conversaciones que he empezado a tener, todavía no he estado con todos, van en esa dirección. Su rol es, el tiempo que esté en la pista, explotar sus cualidades, sus habilidades al máximo. Incluso, explicar por qué. Es decir, Cristian Díaz, por ejemplo, que en el partido del Hugo creo que salió de titular, como acabas de decir, y luego no jugó más, él tiene ya en su cabeza lo que tiene que hacer cuando esté en la pista. Bien, si lo hace bien, va a seguir en la pista. Porque si el equipo está bien, y él está bien, va a seguir en la pista. Si lo hace mal, no. Y así los demás. Cada uno va a saber su rol, pues cuando tengamos que jugar para no sé quién, jugaremos para no sé quién. Si lo hace bien, bien. Si no, cambiaremos y jugaremos para no sé cuánto. Entonces, yo en eso tengo la ventaja de que he sido jugador. Y yo creo que hablo el lenguaje del jugador. Le entiendo, puedo llegar a entenderle. Y entonces, eso para mí es más fácil. Tal vez en eso tengo ventaja sobre el lezcano. Porque yo he sido jugador, yo hablo con ellos, yo les entiendo, a ellos les gusta que haya esa comunicación, esa relación. Y para mí es muy importante. Eso es tal vez más importante que la táctica. Que cambiar muchos sistemas, o que hacer el sistema perfecto, y la defensa, no sé qué. De la defensa te iba a hablar, porque aquí quedó grabada la defensa 2-3 zonal, esta de Leyma Coruña, que le amargó la vida, primero a Lizardo, y luego a Quique Fraga, en aquellos años de la LEP. En rueda de prensa dijiste que más o menos adecuabas tu juego a los jugadores que tenías, y eso no significa que vayas a salir defendiendo 2-3 cerrado. ¿Cómo va a ser este verogán? Bien. Te puedo decir cómo quiero que sea. Cómo quieres que sea. Quiero que sea un equipo sólido en defensa. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos debemos defender juntos. El balón lo defiende en 5, no lo defiende 1. Esto es lo primero. Luego quiero que sea un equipo rápido, un equipo que juegue con ritmo. Me dirás, pero es un equipo veterano. Sí, los jugadores de 35 años corren. Son capaces de correr, y mucho. Y el breogán tiene una característica. Tiene pibos, exceptuando Genk, muy rápidos. Entonces vamos a poder jugar un juego un poquito más dinámico. Y que sea un equipo que juegue en equipo en ataque, aprovechando las mejores cualidades de sus jugadores. Esto es lo que pretendemos. Dentro de esto, usar parte de la táctica que ya había, porque hay buenas cosas, muy buenas cosas, y dar mi toque personal. Mi toque personal a lo mejor está en aspectos de ataque, y a lo mejor también está en aspectos defensivos. Pero eso ya sería dar muchas pistas. Claro. Bueno, dijiste que ibas a emplear cosas que dejó les caro. Claro, supongo que es obligado, porque no puedes en 11 jornadas y en 5 días desmontarlo todo. Y un partido tan importante como el de Fuenlabrada, no puedo decirles, chicos, lo que valía nada, vamos a empezar con esto, porque estaría cometiendo un error. Primero, porque de lo que valía vale mucho. Hay cosas muy positivas. Y segundo, porque sería dejarlos a cero. No, no, vamos a aprovechar lo bueno, lo que entendemos más positivo que había, y vamos a tratar de introducir alguna cosita, poco a poco, poco a poco, porque en 5 días para este partido poco vamos a poder hacer. Es complicado. Es que la situación es la que es. Es la que es. La situación es la que es, no nos vamos a engañar. Entonces, pero bueno, con lo que había, y a lo mejor unas cabezas un poco más limpias, unos jugadores con sus roles más claros, y una mayor comunicación entre ellos y de ellos conmigo, abrir un poco más el juego en vez de zan cerrado como a lo mejor era, yo creo que puede ayudar. Bueno, vamos a cerrar este segundo clip y nos vamos al tercero. Gracias. 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 Gracias.